Sí, la verdad que muy contenta porque, bueno, vemos la inversión de los empresarios privados que siguen apostando por nuestra zona, ¿no? Si bien tienen raíces aquí en el norte de Córdoba, pero ver, bueno, la magnitud de esta inversión y la multiplicación de puestos de trabajo para efectivamente el público de su alrededor es muy, muy importante y, por supuesto, creer que nuestra zona tiene muchísimas potencialidades y hay que abrirse, y hay que trabajar fuertemente para darle la legislación necesaria y hoy justamente en la sociedad rural hemos estado entregándole al secretario de ganadería el proyecto de promoción industrial para el norte y el oeste de la provincia de Córdoba. ¿Me sorprendió que se le ha elegido a la Dian Funes, en una localidad del norte, para el semejante proyecto? La verdad que no está, es históricamente comprobado que nuestra chuta se senta justamente Dian Funes ha sido, bueno, es la cabecera de nuestra región, es la ciudad más importante del norte de Córdoba y creo que aquí convergen todos aquel transporte, aquella carga que viene del norte, que viene de otras provincias vecinas y que efectivamente pueden hacer un micro de servicios muy importante, un centro de servicios muy importante aquí efectivamente. Ojalá que también vaya acompañado con políticas de ayuda y adecuación de estas chutas, que realmente me han dado una nota a Vida Nacional, pidiendo con el Estado de la Chuta 60, sobre todo donde la administración ha tenido una gran afectación, que lo vemos en el parte de la Rezanera, o también en la Chuta 9, y esperemos que también esto vaya de la mano, ¿no? Como se van las inversiones privadas, que vaya también el Estado acompañando para que tengamos mejores chultas y mejores acciones.